Julián dile a Marjorie que un hijo no es un cheque al portador, estamos contigo Julián, son algunas cosas que un grupo de mujeres apostadas a las afueras del Tribunal Superior de Justicia, le gritaban al actor Julián Gil cuando éste arribó al lugar, donde esta mañana inició el juicio que él y Marjorie de Sousa enfrentan por la manutención de su hijo Matías Gregorio. Dios quiera que hoy termine, para todos, para mí, para el niño, dijo Julián antes de ingresar al recinto. El abogado de Julián Gil, Rodrigo Carmona, explicó lo que se realizaría en la audiencia del día de hoy. Se hará el deshago de pruebas confesionales, testimoniales y documentales de los dos, las partes ofrecen sus testigos, hoy son seis testigos en total, cuatro de Marjorie y dos de Julián, son gente que conoce a los dos. También señaló que sería en el juzgado 12 donde Marjorie de Sousa y Julián Gil se verían de nuevo para la audiencia. Sobre la nueva demanda que recibieron el día miércoles señaló que se trata básicamente de las mismas pretensiones que la actriz ya había manifestado. Ella solicita que se decrete una pensión alimenticia a cargo de Julián y a favor de su hijo. El problema con esto es que ya existe una primera demanda que interpuso Julián Gil, en el que presenta un régimen de visitas y una pensión alimenticia, y después Marjorie interpuso otra donde solicita una pensión en favor de Matías, por lo que procederán a unificarlas porque no se pueden llevar dos demandas al mismo tiempo. El día de hoy estaba programada una nueva visita de Julián a su hijo Matías, la cual no se pudo realizar.